Hola, mi nombre es Dexter Mena Gutiérrez y soy el director de la maestría en administración de negocios de la Universidad Fidelica. El MBA se imparte en línea y desarrolla tópicos modernos de la administración, marketing digital, tecnología empresarial, comunicación integrada y ventas que lo convertirán a usted en un líder con visión estratégica y emprendedora. Este programa está dirigido a profesionales que posean un bachillero universitario y desean transformarse en administradores expertos mediante un enfoque gerencial, así como a empresarios y emprendedores de pymes y micropymes, potenciando así las habilidades que requiere el desafiante mundo empresarial. El MBA utiliza herramientas tecnológicas como simuladores virtuales de negocios y actividades en el metaverso para que las estrategias fundamentadas en la metodología STEM aseguren un aprendizaje práctico y efectivo. Interactuar con profesionales de distintas áreas ampliará su red de contactos y le permitirá comprender varias dinámicas de negocio. También podrá acceder a puestos de trabajo exclusivos y actualizar su conocimiento. Mi nombre es Julio Rodríguez Araya, soy estudiante de la maestría en Administración de Negocios. Ingresé al MBA porque deseaba actualizarme profesionalmente y mejorar mis habilidades de liderazgo, planeación de proyectos y sobre todo la administración financiera. El MBA me ha permitido comprender mejor cómo estructurar las prioridades de un proyecto, gestionar los riesgos, administrar eficazmente los recursos y fortalecer mis habilidades esenciales. Gracias al enfoque práctico propuesto por la metodología STEM. Ingrese a nuestra página web o contacte a los asesores y prepárese para los desafíos del futuro.